Me llamo Mare Gilali y tengo 17 años. Buenas, soy Nabil y tengo 20 años. Soy Aleix Gorjón, tengo 18 años. Soy Joan García y tengo 20 años. Antonio Rocavives y tengo 18 años. Gori Gracia Sánchez y tengo 19 años. Hola, soy Ángel Fortunio y tengo 19 años. Mi nombre es Alejandro Pérez Cea y tengo 20 años. El meu nombre es Jofre Guerrero de los Pagés y tengo 20 años. Cuando uno llega a esta cantera, a este club tan histórico y grande, pues es un sueño, ¿no? Cuando llegas aquí y veros del primer equipo a entrenar. Un honor y una alegría estar aquí compartiendo pretemporada y esta experiencia con jugadores de primer nivel. Un cop vas avançant i sens que pots estar una mica més a prop, pues al final aconseguirlo es muy especial y muy gratificante, ¿no? Si ya se puede pujar algún entrenamiento, imaginaos alguna pretemporada. Pues yo creo que es una experiencia única. Increíble porque aprendes de los mejores. Yo de muy pequeñito aquí y siempre sueñaba aquí estar con el primer equipo. Es un sueño. Yo llegué aquí con 12 años y siempre estaba esperando esta oportunidad, que al fin y al cabo es una oportunidad. Y pues es una gran oportunidad y res que aprofitar y, bueno, es un som. Eso es muy claro. Yo creo que el ritmo y la intensidad. La exigencia yo creo que sería un punto muy importante. No es fer las cosas fáciles, sino ferlo fácil, molt ràpid. Lo que aporten es bestial. Siempre van a la balacitat per sobre. Finalización, se nota mucho que aquí hay mucha más calidad. Ir un paso por delante. Si no, aquí te comes. Relacionar-te, hablar con personas que llevan en el mundo del fútbol muchos años. Y el aprendizaje que adquireixes también es muy bueno. Como en un ámbito muy profesional, muy distinto a lo que estoy acostumbrado. Didac Pilar, por ejemplo, es un jugador que m'ha ayudado bastante y me ha dado muchos consejos. Bueno, un día, otra vez, estaba en un ejercicio, y al Cabrera le hice un paseo, no sé qué va ser, y me ha dado la atención de manera agresiva, pero con constructividad. Y eso me ha impulsado bastante. Cada día aprendes algo más, un consejo que te dan. Oye, Diego López, Jesús Salvador. Lo que hacemos, yo creo que la mayoría de la gente del tiempo libre, yo creo que me quedaría con la PlayStation. El cargador del móvil, lo primero, necesario, obviamente, y la Play. Bueno, aparte de las botas, que son las más esenciales, yo creo que unos cascos. Portátil, porque a més, siempre, abans de dormir, me haig de colocar alguna serie. El cargador del teléfono, imprescindible, y después el neceser, el respal de dents. Yo, con el móvil y los cascos, en tengo prou. La Play es algo imprescindible para divertirme. Bueno, aparte de las botas, yo siempre me suelo llevar la Nintendo Switch. L'altaveu, para el posar música con el ducho, y ya no estoy seguro. Empecé con la serie que está ahora de moda, que es Lupin. The Good Doctor. La setena temporada, creo que va a sortir de los 100. También la de Lupin, que es francesa. Estoy mirando mucho la casa vecina. Él y te la vi hace poco. Peaky Blinders. Bueno, hay una que se llama No Money, que es en inglés, que es de pop, y me gusta mucho, me transmito mucha vibra de estío y me relaxo. Bueno, a ver, yo ahora estoy escuchando Diablita Remix. Una batada. Buah. Eso no lo voy a olvidar. Eso, que Lele me dice bailar. Y yo, el típico, digo, bueno, voy a bailar y ya está. Pues que luego, el que perdiera el baile, pues era que se le rapaba en la cabeza. No por hacerlo mal, sino por ser el pequeño del equipo, tuve que pagar. Bueno, nos vamos a hacer lo típico. Ballar y eso, lo voy a hacer con Nico. Pero lo vamos a hacer muy bien. Lo vamos a hacer espectacular y no vamos a tener cástic. Mucha vergüenza. Muchísima. Y al baile, después de baile, van a matar al cabell. No, me toca este año hacer bailecito y tal. Es un baile y si no fas B, han estallado al cabell. Nos lo tenemos que ir preparando ya, yo creo. Algo nos han dicho de que tenemos que bailar o cantar, pero yo esto lo digo muy mal, no sé qué voy a hacer, la verdad. Ya, ya. Chao. Chao. Gracias.